Arrodíllate Quieres volver a dormir en mi cama Yo ya me cansé de estarte aguantando Que hablas y hablas hasta que llegué Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega si me quieres ver volver Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte humillada y taparte la boca Hoy vas a probar el rencor y sabor que te da una derroca Pa' que te la trajes y al final te cuentas la verdad Me engorda Arrodíllate Voy a disfrutar que se tinchen los ojos y lo te estoy llando Y que me supliques que aunque te lastime no quieres soltarlo Hoy te diste cuenta que un amor tan grande no vas a encontrar Hasta aquí llegué Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega si me quieres ver volver Arrodíllate Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte humillada y taparte la boca Hoy vas a probar Hoy vas a probar el rencor y sabor que te da una derroca Pa' que te la trajes y al final te cuentas la verdad Me engorda Arrodíllate Voy a disfrutar que se tinchen los ojos y droguen tu llanto Y que me supliques que aunque te lastime no quieres soltarlo Pues te diste cuenta que un amor tan grande no vas a encontrar Voy a disfrutar Gracias por ver el video